Ya comenzaron los problemas, Hipólito me dejó, me di cuenta que el tren que tenía que coger no trabaja temprano ¡Cambia! Yo creo que Hipólito se fue por aquella calle Y a propósito, hace un frío Hipólito me dejó, pero yo llegué primero que él a las filas que hay que hacer de revisión de mochilas Llegué primero porque tomé un camino más corto que él no sabía que yo había aprendido el día de ayer Llegué primero, así que voy a llegar primero que era el evento Y me lo voy a parar ahí delante, no vamos a ser igual que él Hipólito El gordito, me dice gordo, yo también le voy a decir gordo a él ¡Comenzó el evento! Bien, en esta nueva presentación de LG nos han demostrado Comenzando con algo a lo que ellos le llaman afección inteligente Todo viene ahora basado en inteligencia artificial Inteligencia artificial por aquí, inteligencia artificial por allá Para que estén conectados a través de inteligencia artificial Y ellos puedan incluso crear un ambiente más cómodo para ti Lo que están haciendo es que la tecnología te ayude a estar más en paz, más tranquilo, más cómodo Quiero aprovechar este momento para recordarles que el CIES llega gracias a los amigos de Barbarex y también a nuestros amigos de Camila's Auto Smart Gracias por hacer esto posible Esta es una de las cosas que más me gustan La fila no va derecho, justo allá hay que dar la vuelta para devolverse hasta aquí Y de aquí, volver otra vez hasta allá O sea, tenemos una culebra prácticamente Bueno y les cuento que luego de la fila que estuvimos haciendo Pues nada más y nada menos quedamos justo enfrente del stage Segunda fila Bueno mi gente y se acaba de terminar la conferencia de Samsung Y les tengo que decir que es muy muy parecido a lo que LG presentó Tecnología obviamente basada en inteligencia artificial en todas partes Interconexión entre sus productos Ellos están agregando seguridad con Knox en sus teléfonos Incluso ahora en la línea A Cosa que no tenían para mejorarla desde la línea más básica hasta la más poderosa También están agregando esto en sus televisores Cada uno de los dispositivos se interconectan entre ellos para poder comunicarse Y darte una mejor experiencia de vida utilizando los productos Hicieron partnership importante con vehículos como Tesla También hicieron una con Hyundai, Kia y la marca Genesis que es una sola Una cosita, ustedes recuerdan a Bali La primera versión que en realidad yo simplemente la vi en 2020 En una presentación de Samsung y nunca más la volví a ver Pues ahora ha evolucionado, ha crecido y ha mejorado Porque se convierte en un robot asistente para tu casa que te ayuda Y que tiene un proyector que te da información Te da la bienvenida, los refleja hacia la pared De verdad que está súper interesante todo lo que ha presentado Samsung aquí Bueno, venimos al evento de Sony Me encantaría poder llevarles más información Pero no tengo visión O sea, bueno, la información sí la puedo dar Bueno, básicamente voy a decir una cosa No me gustó el evento No estuve en una buena posición No se escuchaba bien Hipólito No se escuchaba nada No se escuchaba bien el evento ¿Verdad? Y no sé Sigan el canal que yo voy al booth Más tranquilo, con menos gente Y vamos a ver lo que presentaron Yo no me acuerdo si yo grabé el resumen de una de las convenciones Bueno, pues este es el final del video Y ahora voy a otro evento Pero ese va a ser un video aparte Así que si tú quieres verlo, pues suscríbete Y nos vemos en el próximo